¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y estos quiénes son? Ingeniero, pocos tienen el valor de usar un rifle de plasma inestable y menos aún el valor de avanzar tranquilamente por el territorio enemigo haciendo agujeros en estructuras fortificadas. La madura pesada, no sé cuánto, no sé cuánto, ¿no? Vale, entonces, ¿qué hay que hacer? Pregunta seria. Tenemos 10 de fel, perdón, de uranio, de eternitan, ¿cómo se llama? ¡Hostias! ¡Que vamos a contrarreloj! Tío, es que me cuesta mucho. ¡Clickearé en un enemigo! ¡Me cuesta un montón, eh! Vale, esta va a ser equipo 2. ¡Para el equipo 2 atrás, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces vosotros seréis en el equipo 1. ¡Vosotros seréis en equipo 1! ¡Nuclear! ¡Atómico! ¡Allá! ¡Hazla de eso! ¿Llega? ¡Está fuerte, soltero! ¡Music! ¡Hazla de tu mente! Vale, si le cargo el super ataque, sí. Vale, 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 vale. Coge aquí. Coge aquí, que es el dron de reparación. Y aquí voy a poner una de estas. Uf, pero necesito más. Necesito otro batallón. ¡Music! ¡Hazla de tu mente! ¡Militario perdido! ¡Militario perdido! ¿Me ayudaría? ¡Oh, juntos ahora! ¡Hazla de tu mente! Corriendo, corriendo, corriendo Vale, aturdido, perfecto Vale, mola un montón eso de que los aturdan Vale, aquí tengo un escuadrón más Ay, pero este de dónde ha salido Es que salen de la nada, coño Salen de la puta nada, loco Vale, bueno Vale, buena Una tropa nueva Esto, francotirador Lo leo el rango que tienen, ¿no? Ok, avanzamos Un poco más Tordida de cohetes Chenda ¿Quién le está pegando? Ah, que no hay visión ahí ¿Por qué no hay visión ahí? Vale, ahora tiene más visión Es que tengo a los francotiradores delante Todo el rato, tío Es que tengo que manejar a los francotiradores Junto con el equipo 2, supongo, ¿no? Y los otros equipo 1 Vale Vale ¿Avanzamos? Mierda No creo que me mate a nadie Que difícil, tío ¿Aún no puedo darle esto? Vale, esto sí No ¿Estás donde van? Vale Vale Como me cuesta Esto es una idea nueva, ¿no? Vale Esto es una idea nueva, ¿no? Joder Joder No es así No puedo Miller No es así No me cuesta Te ha puesto esto de repente, coño Vale, pero ahora tengo un montón de recursos ¡Para te acuedes ahora! ¡Ah mira el huevo! Eso aguanta, ¿no? ¡Hostias! No me lo esperaba, ¿eh? ¡Vamos ahora! ¿La música? ¡Cabby, ahora! ¡Cabby! ¡No tengo dinero, tío! ¡Para ahí! ¡Si la vuelvo a desplegar, ¿qué pasa? ¡Ah, muerto! ¡Hostia! ¡La he liado, ¿no? ¡La he liado, que flipas! Si me destruyen eso, me da igual Esto no sé qué es, ¿eh? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Es muy difícil esto, ¿eh? No esperaba que fuese tan bruto el boss Nada, hay que reiniciar, ¿no? Un enemigo, Dispos Fel, corpulente y poderoso Este ser único es un ejército en sí mismo Tiene garras afiladas Proyectiles de largo alcance Es muy veloz e increíblemente resistente No es un enemigo con el que andar tonteando Pero... Es que, a ver, me... Me haces ir a contrarreloj Porque he ido a puto contrarreloj, ¿eh? No tengo ya nada, ¿no? Es que, tío, me haces llegar ahí a contrarreloj Todo apurado Y de repente me sacas a este bicho Que me borró a todas mis unidades ¿Qué cojones, tío? O sea, no... Encima he perdido todos mis... Esto no lo quiero Igual con esto lo guanchoteo, ¿no? ¿Esto qué es? Un equipo de expertos bombarderos Su disparo de largo alcance puede superar barreras Este cuadrón extra no se tiene en cuenta Para el total de puntos de mando Voy a pierdo uno de estos, a ver cómo son Y otra torre de estos Locos que... De verdad, ¿eh? O sea, he roto el huevo en plan de full prisas Me han reventado, tío No me gustan estos tíos Vale, pues tú sois el equipo 1 Tú eres el equipo 2 Son buenos contra estructuras, pero ya está ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Núcleo! 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 Te juro que me cuesta la vida manejar dos escuadrones Eh... ¡Dos escuadrones! ¡Solo dos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡De acuerdo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Los escudos de esta tía son bastante OP ¡Suscríbete al canal! Vale, tengo uno más Que de nuevo serán francotiradores Lo que tengo que manejarlas bien, ¿sabes? Equipo 3 No, equipo 2 Vosotras y equipo 3 No puedo controlar tantas unidades Te lo juro, no puedo No puedo controlar tantas unidades Es súper complicado para mí All together now Yes Surepme fogan Convenient Adequate Boomer Love her Stay sharp, Soldiers Positive Proceeding Stop that Wise Would it help? Stay sharp, Soldiers Right away Honored Atras, 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 Atras Que ya me empiezan a superar el número Es que ellos me disparen Sin poder verles Muy complicado tío El control del juego es muy complicado Vale, 10 minutos Joder Mira, todo es como una sola unidad No puedo controlar a todas individualmente Os lo juro, no puedo Voy a controlarlas de forma individual ¿Eso es donde van? Ay, es que es un coñazo Vale, esto es mío Ok Ahora tengo que centrar mis esfuerzos aquí Mierda Mierda Vale, me quedan 8 minutos Larga y próspera vida Vale, ahora qué Hay que mejorar esto Vale, tengo que romper el huevo cuando esté preparado Vale, tengo que romper el huevo cuando esté preparado Mi ordenador Unidad más aquí Mierda Movesla o pierda ¡Pues duro! ¡Toma de eso! ¡Utena Vale, soldados ¡Solga! ¡Que de punto! ¡Locimos! ¡Listamos! ¡Sí, bien! ¡Ah, juntos ahora! Vamos Ah, el veneno, el veneno del suelo Joder Eh Vale, supongo que de ahí me lo paso ya, ¿no? Aquí necesito el escudo ¡No, no, 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 no! ¿No rompéis ahí? ¿No? Dejado por muerto Esto es una fumada, ¿eh? Este mapa es una fumada, chicos Vale Otra unidad Tengo cuatro escuadrones Y aquí tengo el escudo al máximo Esto tienen todas las habilidades, todas las habilidades Aquí no habrá nada, ¿no? Un flameador Cuesta noventa, ¿eh? Aquí faltan recursos también Cañón fácil Hostia, que le están pegando a distancia Espera, vemos otras aquí No quiero que me maten a esa tropa Se muere con el veneno, ¿no? Qué raro Vale, eso está cayendo ya, ¿eh? ¿Reaparecerán aquí los soldados? Me vendría muy bien que reaparecieran Aquí me faltan escudos Aquí está a tope todo, ¿eh? Vale Música Espérate Los francotiradores aquí Y vosotros, que sois el equipo 1 Nos falta un escuadrón aquí, ¿eh? Francotiradores Vale Vale, vosotros vais a ser el equipo 2 Vosotros el equipo 1 Vamos allá, ¿eh? Stop that You point We shoot music Heavy metal All together now Y mis morteros Vale, ahora mucho mejor, ¿no? Los francotiradores, tío Los francotiradores lo han reventado, ¿eh? Victoria Los francotiradores lo han reventado, yo creo, ¿eh? Level 7, 220, vale Y he sacado un montón de logros aquí, ¿eh? Más operaciones especiales ¿Y esto será otro boss o qué? La autopsia del obispo Fel Indica que los Fels obedecen a una sola entidad de inmenso poder Con nombre en clave Tirano Debemos usar el depósito de Terbatios Con precaución Pues este ser posee una gran capacidad de regenerativa Y aún mayor capacidad destructiva No me jodas Destruye al tirano Fel Para eliminar la amenaza alienígena de Sagan 1 Este es el verdadero bofinal, ¿no? Ese es el verdadero bofinal seguro ¿Esto qué era? Cada francotirador tiene una pequeña probabilidad de provocar una muerte instantánea Todas las unidades mechas obtienen armadura extra La muerte instantánea me parece la hostia Los ingenieros lanzan bombas inhabilitantes No me gusta eso Pero te igual Tengo puesto Un poco de todo así sin querer Aquí ya me quedé sin nada, ¿eh? Voy a comprar aunque sea uno de estos Ataca 999 veces Con torres de cohetes Mata 4000 enemigos Vale, pues lo dejamos por aquí En el siguiente episodio Intentaremos hacer las dos operaciones especiales que quedan Y el tirano, ¿vale? Y supongo que ya limpiaremos este planeta, ¿verdad? Espérate Vale, perfecto Los enemigos tienen tiempo de reaparición Ok, me quedan 0 puntos Vale Hostia, hay un montón de héroes Qué guapos Ah, que hay más Blue Dragon Bueno, espero que les haya gustado el episodio Bastante guapo Nos vemos en el siguiente, chaito ¿Puedes? Pues lo acabo ¿Puedes necesitar? Cambio ¿Puedo decir lo siento?